¿Qué pasará después de este concierto? No, seguir trabajando duro. Próximamente nos vamos a ver en Hobbillus. ¿Cómo que se dice? Hobbillus. Hollywood. ¡Hollywood, Hollywood! Que ya no sé decir lo que dice. Hobbillus. No vamos a bañar en el dinero. Porque ella llora y no lo merecemos. Tenemos la calle pendida en fuego. Somos los reyes de cualquier tablero. Yo soy un negrón, manita. Si tú te me vas, te me pintas. Viniste y me daste, no se quita. Tengo mi cordillo fumando de pipa. No me la jugué. Estoy fumando un prey. Matando por mi clica en otra liga, todo el ley. Yo quiero enamorarte, yo loco por darte. Pasemos los dos juntos una noche con arte. Trepando encima, me llame el man. Ver, me guía así una fiesta y tú eres puro baile. Dale de lado, mueve la cintura que yo traigo el tumbao. Contra la pared yo me puse arrebatao. Yo sé lo que quieres, mambo, te he pegado. El dinero. Nos vamos a bañar en el dinero. Porque ella llora y no lo merecemos. Tenemos la calle pendida en fuego. Somos los reyes de cualquier tablero. Nos vamos a bañar en el dinero. Porque ella llora y no lo merecemos. Tenemos la calle pendida en fuego. Somos los reyes de cualquier tablero. Cuando llegamos al club, se nota que llegó la calle. No tenemos ninguna cruz y no nos la pone nadie. Se te jodió la salud. Si juegas con estos ro bailes, hacemos que veas la luz. Dios bendiga al que nunca falle. Tú sabes que somos de calle. Criados en el calentón, trae opción a que falle en esta marcada posición. Y aunque diga que soy un mando en el don de hoy. Le doy gracias a Dios por venir a decirme hoy. Criados en el calentón, trae opción a que falle en esta marcada posición. Y agradecido por lo que mandado. La gente que se ha quedado, todo lo que hemos soportado. No somos iguales, no me compare. Yo viajé a vivir de varios lugares. Yo entro en la brega y es que tú ni sales. Tenemos a las baby mordiales del party. Yeah. Seguimos contando y yo en el 100. Las baby vienen porque saben que. Tenemos lo que ellos quieren tener. Y no pueden. Estamos ranqueados en la casa. Adrien más flow del Valle, baby. Ya tú sabes que lo que es. Ilicitado la garantía. Tenemos la calle en premio a fuego. ¿Viste, cabrón? Adrien más flow del Valle. Los pobres con los pobres. Los pobres de la boca de Valleca. Rá. Vamos, vamos, vamos. Estamos en el vía, hermano. Estamos en el vía.